Hola, ¿cómo están? Esto, esto es algo nuevo Ya lo pueden buscar por todos lados, bueno todavía no Lo van a buscar a partir del 14 de mayo A partir del 14 de mayo ya va a estar Ya va a estar a la venta Están las plataformas digitales Lo vamos a poder solicitar en todas partes Se llama Mis Cresiones Mujer, usa de mis canciones De mis emociones De mis alegrías Que con tu santa experiencia Tu dulce inocencia Dan vida a mi vida Hoy mi voz Mis canciones Todas mis canciones Son momentos, pedazos de mi alma Yo no puedo prender con canciones A tantas bendiciones A tantas alegrías Que me ha dado a la vida Mis canciones Todas mis canciones Son recuerdos, pedazos de mi alma Yo te puedo cantar Mis canciones En una serenata En una bohemia En una borranchera En cualquier cantina Mis canciones Mis canciones Todas mis canciones Son momentos, pedazos de mi alma Yo no puedo prender con canciones A tantas bendiciones A tantas alegrías Que me ha dado a la vida Mis canciones Todas mis canciones Son recuerdos, pedazos de mi alma Yo te puedo cantar Mis canciones En una serenata En una bohemia En una borrachera O en cualquier cantina Esto va a ser lo más nuevo Lo que van a tener en el mercado A partir del día 14 14 de mayo Se llama Mis canciones Un recuento de mi vida En música A partir del día 142 Gracias por ver el video.